Análisis del oro y del cobre. Hola inversionista, ¿cómo estabas? El día de hoy, como todos los días, nuevo video en el canal. El día de hoy, proyección semanal del oro y del cobre. Esta proyección es de la semana del 12 al 16 de junio. Antes de empezar con este video, no olvides, suscríbete al canal, activa la campana porque todos los días estoy subiendo un nuevo video que te ayuda a invertir en la bolsa de valores. Bueno, vamos ya de frente con el análisis. Recuerda, yo simplemente te estoy mostrando mi análisis, te estoy mostrando la oportunidad, tú eres la persona que decide si es que vas a invertir o no. Esto no es ninguna sugerencia de inversión. Bueno, ya estoy en el gráfico del oro y esta semana fue lateral. Como puedes darte cuenta, el precio sigue en esta zona. Estaba entre los 1985 y los 1955. Esa era la zona donde el precio se estaba posicionando. Como puedes ver, ha sido un movimiento muy lateral y terminamos en 1977 el precio. Buena proyección hacia el alza, como puedes darte cuenta, y muy buena proyección a los precios de 2000. Y por debajo de los 1958, la caída sería los 1930. Así que esta es la nueva zona ahora, los 1958-1960 para el oro, zona de piso por debajo, lo vuelvo a repetir, 1930. Tiene buena proyección, fíjate cómo el precio todavía continúa hacia el alza, anula el movimiento de caída con esta vela alcista. Así que se proyecta muy bien a los precios de 2000. Pero como ya sabes, el oro es muy volátil. Así que tienes que darle seguimiento siempre a esta materia prima. Bueno, vamos con el cobre. Bueno, ya estoy en el gráfico del cobre. Y la semana pasada habíamos proyectado el movimiento hacia el alza por encima de los 3.70. Y como puedes ver, el precio hace el impulso alcista. Estamos por encima de los 3.73, realmente que estábamos en este punto donde había terminado la semana anterior. Y esta semana, mira el movimiento hacia el alza, llegando a los 3.82 que estábamos proyectándonos. Por encima de 3.82, la proyección sigue siendo hacia el alza a los 3.92. Pequeño retroceso puede mantenerse en esta zona y esta sería la nueva zona por debajo de 3.73. Sí, por debajo de 3.73 el precio nuevamente iría hacia la baja, pero nuevamente ya con la proyección alcista que yo le estoy dando. Recuerda que eso es simplemente mi opinión. Así que el precio ha ido con muy buen impulso hacia el alza. Puede ser esta en una zona de acumulación y por encima de 3.82 iría nuevamente a los 3.92. Recuerda que es muy importante analizar las materias primas porque como ya lo he dicho en videos anteriores, varias acciones del sector minero extraen estos productos. Así que es importante, yo diría fundamental, analizar el oro y el cobre. Muy bien, ¿tú qué opinas del oro y del cobre? ¿Crees que tengan esta semana proyección hacia el alza? Me interesa saber tu opinión. Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, pues ya sabes, dale un me gusta, no te olvides de suscribirte al canal y nos estamos viendo en un nuevo video. Cuídate. Chau.